Buenas, nos encontramos con el gran Eusebio Chevo Acasuso, a quien ya lo habíamos entrevistado sobre su carrera profesional a nivel de clubes, pero en esta oportunidad queremos entrevistarlo por su paso con la selección peruana, con esa blanquirroja que luce en estos momentos y bueno, espero que sea una entrevista del agrado de todos. Chevo, ¿cuál fue tu primera convocatoria a la selección? Bueno, la primera convocatoria fue en el año 75, Marco Calderón me llama para la Cuba América. Ya, pero no atajaste, ¿tú eras el segundo, tercer arqueo, después Sartor? No, Caico era, Sartor el primero, Caico y yo, fue el tercero. Ya, ¿y viajaste? Sí, viajabas. Viajé a Colombia, viajé a Venezuela, que fuimos campeones. Ya, o sea, ¿en la final estuviste ahí? En la final estuve, claro, fui campeón sudamericano. ¿Y qué tal la experiencia en esa final? ¿Tú desde la tribuna o desde la banca? Bueno, el espectáculo fue hermoso, nosotros teníamos un poco de la expectativa de tratar de demostrar que Perú iba con todo. Ya. Y teníamos un coloquio también fuerte, ¿no? Con Willito Ortiz, con... Zapp en el arco. Claro. Entonces, este, demostramos, ¿no? Que Perú iba para adelante. Venían jugadores como el Sazor de Argentina, Percy Rojas de Argentina, Sartín de España. Estaba, este, digamos, Juan Carlos Oblita, también Chupitás, ¿no? Jugadores importantes. Y, bueno, me tocó estar rodeado de esa gente que a la postre fuimos campeones sudamericanos. O sea, tú fuiste campeón de la Copa América del 75 con la selección. Exactamente. Es un logro en tu carrera. Así no hayas atajado, porque el anterior titular fue Sartor. Pero me imagino que aprendiste, ¿no? Fue una experiencia buena para ti. Claro, claro. Porque estar rodeado de toda esa gente, de conocer también otras figuras internacionales, como te digo en el caso de Colombia, de estar con un técnico que fue uno de los más ganadores del fútbol peruano, que fue Marco Calderón. Y, sobre todo, el resultado, que el resultado queda ya, queda grabado. Bueno, ¿estuviste también en esa cancha del Mineirao, cuando se le gana a Brasil 3-1, con dos goles de loco Casareto? No, ahí estuvo Caico. Ah, ¿no fuiste tú? ¿No dejaste? No, no. Ya, ya. Lo que pasa es que Marco Calderón rotaba, ¿no? Ya. Inclusive papelito también tuvo en algunos encuentros. ¿Algunas convocatorias? Papelito Casares, sí. Ahora, luego viene el 7-7, la eliminatoria es para la Argentina 78, el Mundial. ¿Te convocan? Sí, me convocan para hacer la pretemporada. Acá, estuvimos acá. Y, de luego, pasamos a Arequipa y de Arequipa al Cusco. Pero yo, en el Cusco, me lesioné el dedo. Y me acuerdo que el doctor Chirinos me decía, ¿no? De que tuviera paciencia porque me iban a dejar eso. Pero no, no, no. Era fuerte la lesión que tuve que me desconvocaron. Ya, creo que se estaban aclimatando para el partido ante Ecuador, ¿no? El primer partido, ¿no? Claro, por eso fuimos a Arequipa, 15 días y 15 días en el Cusco. Y en el Cusco jugamos dos partidos amistosos con Lanús. Lanús. De Argentina. De Argentina, sí. Ya, ¿y luego te convocan o ya no te vuelvan a convocar en esas eliminatorias? Ya no hasta el 79, que fui a titular en una Copa América. ¿Quién te convocó ahí? Charela. Charela, José Charela. Y fuiste titular, me acuerdo, ante Chile. Así es. En esos partidos que nos ganan en Santiago y luego empatamos acá en Lima, ¿no es cierto? Exactamente. Y para después jugar partidos amistosos que jugamos contra Escocia nos lleva, un partido amistoso. Ya. En el Cusco en el 79, empatamos una ula y atajé un penal ayer. Claro, que fuiste la figura. Todos dicen que fuiste la figura en Glasgow, ¿no es cierto? Por suerte, sí. Y a raíz de ellos, que se interesó un equipo español, vinieron a conversar con lo de la U, pero no se dio el caso. Entonces, ¿qué se sintió ser titular en una Copa América? Porque tú venías de ser suplente en la Copa del 75, pero en el 79 ya fuiste titular. ¿Qué se sintió ser titular? Este es una cosa, ser titular en un equipo y otra cosa ser titular en una selección. Ya tú eres, ya todo se, todas las aficiones se centralizan en ti. No un grupo. No un hinchada, sino todo. En el año 79, obviamente sentí una gran satisfacción de poder alternar, de poder ser titular en una selección. Se me dio una Copa América. Yo jugué dos Copas Américas, 7-9 y 83. Claro. Y participé en una en el 75. O sea, tengo tres Copas Américas. Claro, en el 83 también fuiste arquero titular, ¿no? En esa Copa América. Pero bueno, luego vienen las eliminatorias del 8-1 y el Mundial del 8-2, donde ya fuiste suplente de Ramón Quiroga. Pero también bonita la experiencia. Todo, todo experiencia buena. Todo es acumulaciones, ¿no? Acumulaciones de éxito y de nosotros también. Entonces, este, ya uno va, uno ya tiene en mente a dónde puedes ir, qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y qué decidir, ¿no? Entonces, me tocó estar en una eliminatoria del 81 y era suplente de Loco Quiroga. ¿Ya? Y querés jugar, ¿quién no quiere jugar? No es eliminatoria, yo quería jugar, pero el Loco Quiroga estaba bien. Y con Caico justamente hablábamos, ¿no? Te toca a ti o me toca a mí. En cualquier momento lo reemplazamos a Loco Quiroga, que no fue así, porque el Loco pasaba por un buen momento. ¿Y no le tuvo ninguno de los...? No, pues, no. Tan solamente un partido amistoso, acá en Lima, que lo expulsan a Loco Quiroga, tuve que yo entrar. Yo tuve que entrar, Caico no entró. ¿Y ante quién fue, te acuerdas? Un equipo español, el Betis, los Betis. Ya. Ahora, te hago la pregunta. El 7-8 no fuiste al Mundial ni como tercer arquero. No. ¿Qué pasó? Fue Papelito Cáceres, Sartor y Quiroga. Y Quiroga. A Quiroga lo nacionalizan y llaman a Otorino Sartor. Y Papelito Cáceres. Y Papelito Cáceres. ¿Te olió? Claro, claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo estaba con fe que iba a estar en esa animatoria, pero lamentablemente a la decisión me jugó una mala pasada. Y bueno, hay que aceptar, el jugulito tiene que hacer todo eso, porque es parte que te pueda ocurrir. Y bueno, cuando te dicen, vamos a ir o convocado a la selección de España 82, ¿qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que sintió tu familia? Primero por mi padre. ¿Por tu papá? Mi papá era hincha de la U. Yo salgo de la U a la Nación de la Selección. Claro. Mi familia, mi mamá, inclusive mi mamá venía acá a la U a ver, a entrenar. Ya. Mi papá nunca me vio, porque mi papá falleció muy joven, mi mamá sí. Y eso como que a uno le alimenta ese ego, ¿no? Mira, mi mamá me ha visto, mi padre no, pero estar en una selección 7-5, ser campeón con la U, estar en una eliminatoria, ser considerado, yo creo que a cualquier jugador es un orgullo, ¿no? O sea, llegaste al Mundial por méritos propios. Por méritos, por méritos, yo. A mí nadie, no, por méritos, exactamente. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre esa selección del 81, que fue sensación, en Montevideo, ante Colombia, con el badepodo Alí Matín, y la del 82, con casi todo el equipo, con el mismo técnico, pero no pudimos pasar esa primera fase y nos despidieron con una goleada ante Polonia. ¿Cuál crees que fue la diferencia? Bueno, yo creo que fueron dos buenas selecciones, los resultados no fueron como que queríamos en el año 82, creo que nos confiamos mucho, porque fuimos a ver Polonia-Camerún, donde Camerún pudo hacerle 5 goles. ¿Fácil? Fácilmente. Entonces, el último partido no tocaba con Polonia, yo creo que nos confiamos. Yo creo que ahí viene la decisión. ¿Exceso de confianza? Yo creo que exceso de confianza, sí. Esa es una de las grandes cosas que debemos superar, ¿no? El exceso de confianza. Todo jugador no le dé tanta confianza. Confianza en sí mismo que puede ser, sí, pero hay que plasmarlo en el campo. Muchos le han echado la culpa a Cubías, que Cubías no debió ir a ese Mundial, porque ya estaba una edad avanzada y porque no participó en casi todos los partidos del 81, en las dimensatorias. ¿Tú piensas igual? Bueno, acá hay dos cosas. La experiencia que hubiera, todo el mundo lo sabe, ya había estado en dos Mundiales. Una persona bastante, este, como imagen, como un jugador importante en el continente, en el mundo, ¿no? Porque había jugador mundial, se le llamó. Bueno, nosotros veníamos jugando en la eliminatoria, con jugadores también que dieron a talla como José César Uribe, ¿no? El técnico de ese portín se hizo responsable de la convocatoria de Cubías. El por qué, pues lo hizo, lo hizo, lo hizo, inclusive lo hizo jugar, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Pero no se dio, pues no se dio. Lo que yo creo que el César Uribe se confiesa por parte de todo. ¿Tú piensas que eso fue el principal motivo? Yo creo que sí, sí. Todo técnico quiere tener al mejor jugador, pero hay que saberlo convocable cuándo y dónde. Bueno, ahora, bueno, Perú, ya sabemos lo que pasó, empató ante Camerún, empató ante Italia y perdió por goleada ante Polonia. Al final del partido ante Camerún, ¿recuerdas qué se deshijo? Con Camerún, ¿no? Con Camerún nos saludamos, nos dimos la mano y en el campo cambié de camiseta. ¿Con Cono? ¿No Cono? Con Cono, sí. Otra negra. Con Cono también fue a... Te pongo en Bolívar, ¿no? Exacto, en Bolívar. Creo en los años 8... 97. 90, creo, ¿no? Claro, claro. Que se enfrentó a Cristal en la Copa de Libertadores. Exactamente. ¿Y guardas esa camiseta de No Cono o no? No, ya no era. Ya. ¿Y la de Dino Sock? También fue. Ya, ahora, muchos dicen que no fue la camiseta de Dino Sock, que le cambiaste al arquero suplente. No, no, a Dino Sock. ¿A Dino Sock? ¿Cómo fue? Terminé el partido y yo ya tenía la camiseta. Yo quería ir. Bueno, obviamente, pues, Italia estaba... Eran los... Estaban seguros del triunfo y no fue así. Me fui hasta el camarín. El camarín estaba cerrado. Ya. Tocó la puerta. No me... No abrían, pues, no abrían. Vino un dirigente de italiano. Habló, tocó la puerta y habló. Le abrieron. Para esa suerte, mira, de que ahí estaba. Ahí no estaba este... Sock. Ya. Él se para. Obviamente, yo no iba a entrar, ¿no? Él para, sale y hablamos así. Hicimos esta seña. Seña. O sea, abrazamos todo, me echamos. O sea, sí fue la camiseta de Dino Sock. Sí, por supuesto que sí. Y con esa atajada... Esas no están hechas en Gamarra, por supuesto. Claro. Y esa... Con esa atajaste muchos partidos con la U y atajaste en el metro del 8-5, ¿no es cierto? Fui campeón con la U y fui campeón con Bolívar. ¿Con Bolívar también? Sí, también. Ya. Tengo camiseta con Bolívar. Ya. Y dime una cosa. ¿Existe esa camiseta o ya no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Está maltrecha? Está maltrechada, creo que ya no. ¿Pero te han querido comprar? Sí. ¿Y por qué no lo vendes? No, porque es algo... O sea, está en tus recuerdos, lo tienes. Ya. ¿Y tienes algún agujero? Sí, tienes. Lo que pasa es que en esa época era de hilo. Claro, claro. Y el hilo se va picando. No es como ahora que... Y ahora la tecnología ha hecho unos productos que no se piquen, hay que cuidarlos. Ahora se cuida, pero las cosas antiguas se cuidan, ¿no? Claro, claro. Bueno, luego viene Copa América 8 de 3, Catajas. ¿No es cierto? Una buena Copa América, ¿no es cierto? ¿Fue? Claro. El 8 de 3. 8 de 3. Y luego... El profesor Tang. El profesor Tang, ¿no es cierto? Claro. No estaban muchas figuras del exterior. Sí. Pero bueno, hicieron buena campaña, ¿no? Ante Bolivia, ante Colombia, recuerdo. Y con Uruguay quedan eliminados, ¿no es cierto? Claro, ahí estaba recién saliendo Juan Caballero. Juan Caballero, claro. Juan Gol. Juan Gol, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Ahí sí. Se hizo una buena campaña, pero quisimos avanzar un poco más, pero los equipos también tienen los suyos, ¿no? Los países también tienen los suyos. Así que sí. ¿Con cuál Copa América que tú jugaste te quedas? ¿Con la del 7-9 que caen eliminados ante Chile o la del 8-3? Lo que pasa es que en el 83 se jugó más partidos, pero en el 82 era prácticamente una definición para pasar desde la final. Claro, porque Perú había sido campeón de la Copa América el 7-5, ¿no? Entonces no jugó primera fase. Lo importante fue la Copa América el 79. Claro. Bueno, ahora sí pasamos a esa eliminatoria del 85, donde fuiste protagonista de la mejor manera, pero también el desenlace en tu carrera por la goleada ante Chile no fue muy buena. Coméntanos primero, Moisés Barak. Empiezan con Moisés Barak esas eliminatorias, ¿no es cierto? De la del 8-5. Así. 18 partidos invictos con Moisés Barak. Sí. Después jugamos la eliminatoria, amistoso. Sí. Después jugamos la eliminatoria y no la estuvimos bien porque Colombia es el que nos gana allá y nos empata acá y lo sacan a Moisés. Entra Roberto Chales, viene Venezuela ganamos y viene Argentina ganamos. Y empatamos allá. Claro. Bueno, yo estoy pasando por un buen momento en esa viaje. Inclusive hubo 12 equipos argentinos que quisieron. ¿Contratarte? Sí, el Ñuls y el Español. No se pudo porque la presidenta de la federación me dijo que tenía que terminar el repechaje. Ya. Ya me quedé, pero acá me tuve que quedar. Ya. De esos, de la primera fase de esos partidos, ¿con cuál partido te quedas? Dentro de tu actuación. Con el de Colombia acá y la argentina luego. Luego la argentina. ¿Para ti, Moisés Guaral no debió ser cambiado? Tu técnico Guaral, ¿eh? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque los resultados se dan. Pero tuvieron que esperar muy rápido. Entonces Roberto que también le inyectó, le inyectó esas ganas, pero bueno, yo creo que Moisés tuvo que quedar salido. Creo yo. Ya. A pesar de que con Roberto se hizo los dos partidos buenos, también contra la argentina acá y acá le ganó 1-0 con gol de Oblita. Y allá, pues, que fue una máquina, Uribe, Cueto, Velázquez, Barbadillo. Partidazo, ¿no? No, no, yo... Digámoslo, ¿cómo dicen? Cada día el fútbol va avanzando. Se va modernizando. Pues yo me quedo con Barbadillo, con Uribe, con Cueto, con Velázquez. Inclusive con Franco Navarro, con Leo Rojas. ¿Cómo jugaban, no? No, la verdad que me quedó. Una barbaridad, ¿no? Aparte que físicamente andábamos, pero aún no. Ante Argentina empatamos 2-2. Íbamos ganando 2-1 tras haberle volteado el encuentro. Ese gol de Gareca, ¿lo recuerdas bien? Como no lo recuerdo, claro. ¿Cómo fue? Fue un centro de trocero. Pasarela, la para con el pecho, la tira. Pasarela aparece como puntero de derecho. La mete nada más al área. Y nadie la puede tocar. Se avienta a Gastulo, se avienta a Panadero. Y yo de un palo, de mi palo derecho, corro a mi palo izquierdo para mí, ¿no? Tapar. Me toca la mano, mata la pelota. La pelota, la pelota da un bote, choca en el parante y regresa a la línea. Chirino quiere ir a recogerlo, lo cogen de atrás y le tragaré casi el bote. Fue faulo. Inclusive le reclamamos a Alpi Filo. El brasileño. Yo creo que no. Si hubiese estado en el bar, aseguro que lo eliminara. Lo supe. Ahora, ¿tú crees que Chirino pudo haber hecho algo? Y hay que estar en él, ¿no? Yo creo que él pensó, ¿no? Él pensó tratar de bloquear, pero en esas circunstancias hay que aventarse, ¿no? Hay que estar en la posición de él, ¿no? Pero sí lo jala. Lo jala, claro. Lo jala, se nota que lo jala. Entonces eso hace que pierdas tú el fin de ir a la pelota. Y eso es para hacer en el segundo en que traga Gareca. Y Gareca había entrado. Fue faulo. Sí, pues. Hizo el gol. Sí, sí. Y para esa también otra negra también. Dos personas que evitaron la derrota. Uno evitó la derrota, que fue Filión. Con dos tiros de Uribe, acuérdate. Era un gol, gol, ya era. Iba a ser 3 a 1. Y otro que hizo que Argentina vaya a México, que fue Gareca. Ninguno de los dos estuvo en el Mundial. Sí, pues ninguno de los dos estuvo en el Mundial, ¿no? No, no, no. Ahora, te dolió mucho, les dolió mucho el final del partido. Porque ya estábamos a 10 minutos de ir al Mundial de México 86, ¿no? Ese es el culo. Te duele. Te duele. Te duele los resultados. Porque has hecho el mérito para ir. Las circunstancias que se dio en todas esas eliminatorias fueron duras. Nos dieron la prueba más difícil de ganarle a Argentina acá y ganarle allá. Allá nos faltó quizá la tranquilidad para poder ir a la Mundial de México. ¿No es cierto? Claro. No se pudo, pero eso duele. Eso duele. Por supuesto que sí, claro. Así como dolió, me imagino, la lesión de camino a Franco Navarro, ¿no? En los primeros minutos, ¿no? Sí. Claro, la lesión de Franco Navarro... Este... El momento fue duro para él, ¿no? Entonces, este... También fue... A Franco lo sacan, lo sacan, creo, a los pocos minutos nomás. Sí, pues. Luego viene el repechaje. El repechaje ante Chile. Todos los peruanos pensábamos que a Chile le íbamos a ganar fácil. Que íbamos a ir al Mundial del 8-6. Santiago de Chile. Nos meten cuatro goles. Y a ti se sacan los 18 minutos, creo. Porque ya te habían metido tres goles. ¿Tuviste culpa en alguno de los tres goles de ese partido, repechaje de Chile, el año 1985? Yo creo que fui responsable, por supuesto que sí. Fui responsable en los goles. Pero no... A como se especuló. ¿Ya? Quizás el segundo, sí. Nosotros... ¿Cuál es el segundo? ¿El de Isis? No, el de Isis no. El de Rubio. El de Rubio, ya. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste esa culpa? Porque no di el paso... El paso que debía del arquero para impulsarse hacia abajo, sino que me quedé parado. Y di el paso contrario y el arquero... El arquero cuando va a paso contrario, no tiene cómo definirse, cómo ir a un lado. Entonces di el paso contrario. Por eso. Entonces, este... Pero... Fueron tan duros... Que realmente, pues, a uno le duele, ¿no? A mí me dolió, por supuesto que sí. Y seguramente mucha gente que... Que estaba esperanzada de que hiciera la misma campaña que hice en la eliminatoria... La... Meses antes, ante Argentina. Así es. No se dio... El fútbol es eso, te cambian, te cambian. Los conceptos se cambian de un momento a otro. ¿Qué es lo peor que se dijo de Ezebio Casuso? Lo peor que se hizo fueron... Desconvocarme. Porque me desconvocaron. Lleando a Lima me desconvocaron. Eso duele. Y bueno, algunas críticas que hay que aceptar, ¿no? Las críticas se aceptan. Pero los abusos no. Hay cosas que se hablan, pero sin justificación. Se hablan sin haber... Este... Digamos, investigado bien. Y se habló muchas cosas. Entonces, eso duele, ¿no? Por eso, por ejemplo, se dijo que te habías vendido. Se dijo que sí, que no, no. Que no había vendido. Que se había vendido, sí. Pero que no había tenido la gana de jugar. ¿Cómo es eso que no tenía ganas de jugar? Había estado jugando en la selección del año 75. ¿Que ya no tenías ganas de jugar ese partido? ¿Jugar el partido? Sí. Yo tenía ganas de seguir. Por supuesto, ir al Mundial. Ya de titular. Por supuesto que sí. Pero como te digo, ¿no? Las cosas... Las cosas fueron tan duras... Que eso afecta a uno. Se dijo que yo había... Había... Querido que me den una habitación propia para... O sea, que estabas engreído. Están engreídos. No fue así. Que yo pedía más que el resto. Tampoco fue así. Tampoco fue así. ¿Y te habías tirado para atrás también? Eso, bueno. Esas cosas siempre se hablan. Pero no... O sea, digamos... No se prueba. Es fácil es tirar al aire una carta, pero no pruebas. Entonces, cuando yo le dije, pruébelo, nadie dijo nada. Se quedaban callados. ¿Qué sentiste cuando Roberto Chale te cambia y lo pone a Ramón Quiroga? ¿No es cierto? ¿Qué sentiste en ese momento? 18 minutos del primer tiempo, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Ya iban 3-0. Cuando aún... Más aún, el puesto que estoy yo con un marquero se le saca es porque es responsable. O sea, prácticamente te dijo que tú eras responsable. Bueno, responsable es uno y el culpable es otro. Responsable, sí. Pero en el fondo, Roberto... Roberto es el que decidió y él es el que pensó que tenía que salir y punto. Me vio mal, seguramente. Lo saco. ¿Le reclamaste? No, nunca. Hasta ahora. Hasta cuando lo hemos visto, las últimas veces que lo hemos visto, bueno, no, nunca le he reclamado. Ahora, hay una versión que dice que terminó el partido José Velázquez que mete una bofetada. Mentira, mentira. Mentira. Totalmente incierto, Roberto. Es más, cuando llegamos a Lima, Velázquez fue el que me trajo a mi casa. Ah, mira. ¿Sí? En un acuste que recién había comprado. Él me trajo a mi casa. Mucha gente no sabe. ¿Ningún jugador te reclamó? Ninguno, ninguno. ¿Tu familia cómo quedó? Obviamente dolida, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Estamos hablando de tus padres, de tu mamá, de tu esposa? No, mi madre, mi familia, sí. ¿Y te dijeron algo? No, 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 nada, nada, nada. Hablamos, les expliqué, me preguntaron y cómo me sentí y dije, porque me sentía mal, ¿no? No, 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 no pasó nada. Fue el fin de tu carrera a nivel de selección. ¿Cómo? Fue el fin de tu carrera a nivel de selección. Sí, sí, a nivel de selección, sí. ¿Ya te ocurrió más de 30 años? ¿Y qué es lo que piensas ahora? Que puedo pensar que fueron injustos, el fútbol es eso, el fútbol te da esos resultados hoy día, ahora haces una buena tajada y al minuto haces lo contrario y te la pida, ¿no? Mira, ahora hable y sin bloopers, ¿no? Claro. La cantidad de bloopers que hay ahora. O sea, ¿fueron injustos contigo en ese repechaje del 85? Por supuesto que sí, claro, por supuesto que sí. Y seguramente injusto no solamente conmigo, seguramente con otros arqueros que también habrían cometido errores sin querer, ¿no? Porque a veces uno quiere hacerlo mejor y le pasan muchas cosas. Cuando volviste a Zatajar, me imagino después estabas en Bolívar, bueno, acá a Guaral, ¿la hinchada te decía algo o no? No. Después fui campeón con Bolívar, fui campeón con Lau Chú, regresé a Guaral con buenas actuaciones en la apertura y clasura. O sea, no me quedé, seguí para adelante. O sea, ¿no es una mancha en tu carrera esa de tres goles que te hace Chile en el repechaje? No, no, seguí avanzando, terminé mi carrera en Lau Chú como campeón y hay otra cosa que muy pocos saben. Yo jugué la leyenda de América con el resto del mundo en Nueva York. ¿Qué año fue ese? 8 o 9. ¿Quiénes estaban? Bueno, en mi equipo estaban Elías Figueroa, Caselli, Edu, Rivelino. ¡Pas, crack de cracks! Claro, y en el otro lado jugué contra Platini, Paolo Rossi, Beckenbauer, Bobby Shalton. ¡Puro monstruo! ¿Cuántos peronos fueron, tú y quién más? Dos, empatamos. Dos, empatamos Nueva York. No, ¿cuántos peronos fueron a esa convocatoria? Yo fui el único. Ah, tú fuiste el único. Fui el único, sí. Incluso creo que lo encuentras a Pelé ahí, ¿no? Hay una foto. Pelé fue el anfitrión, porque Pelé, Estados Unidos iba a ser el campeonato 94, que lo hizo en Estados Unidos 94, y ya estaban preparando, estaban trayendo jugadores de categoría, ojo, jugadores, figuras en su país, que han jugado a nivel de selección, los traían a jugar partidos amistosos. Entonces me llamaron, y si me llaman a mí es porque tenía trayectoria, ¿no es cierto? Claro, claro. Por supuesto que sí. Y a nivel de selección, volviendo a lo en la entrevista, primera entrevista, Marahona no te pudo hacer ningún gol. No, eso fue una de las cosas que Marahona... Hay una entrevista que le hacen a él, nomás no recuerdo, donde él dice, pues, le dicen Armando, le dicen Marahona, usted ha hecho goles en España, en Italia, a todos los arqueros, y de todas formas. Sí, le dijo, y entonces, ¿con quién se ha encontrado usted? Alguien seguramente, porque siempre hay eso. Y lo dijo a Casuso, a jugar de Perú, a él nunca le hice goles. Tres partidos no hice goles. Claro, dos eliminatorias, dos partidos eliminatorias, y uno contra Boca, en los tres partidos no me hizo goles. Bueno, y no tajaste cuando él viene, ¿no? El 7-9, creo que fue Herrera. No, Herrera. ¿Tú no tajaste? Con Argentina yo, no, no. Ya, o sea, tres partidos con Marahona no te pudo hacer ningún gol. No me conservó, sí. Y él dijo, pues, le dijo, al único, al único, al único, al único que rezaba en la media de Chocón. Bueno, amigos, esta fue la entrevista con el gran Eusebio Cheo a Casuso, miren, con la blanquirroja, porque como él dice, la defendiste con alma, corazón y vida. Que haya errores es otra cosa, pero la defendiste de esa manera, ¿no, Cheo? Este es eso. Esto queda para uno. Defender la camiseta es un orgullo para uno, es un orgullo para uno, personal, un orgullo para toda la familia. Y espero que ahora que ya se nos acerca un eliminator, por supuesto que sí, con Reynoso en la cabeza, esperemos, ¿no?, que se clasifique al próximo mundial. Porque tú quieres tu selección, ¿no es cierto, Cheo? Por supuesto que sí, claro, ¿quién no quiere? Ok, fue con nosotros el gran Cheo a Casuso, sonriendo, porque, porque valga en verdades, tuvo unas buenas performances, no solamente con la blanquirroja, sino con los clubes que defendió. Y por eso que siempre el Cheo a Casuso es requerido para las entrevistas, porque siempre tiene mucho que decir. Cheo, un gusto siempre conversar contigo y hacer hasta la próxima. No, usted, hasta pronto y gracias.